¡Hola amigos! Estamos en el día 2 del Super High Roller de Casino Belincue, en la edición aniversario del Poker Festival. Ya se han cerrado los números, las inscripciones fueron 40 en total, con 33 participantes inscriptos y 7 reentris. Se va a repartir un pozo de 1.080.000 entre los 8 mejores participantes. El ganador del Super High Roller se va a llevar un total de 345.000 pesos. En el día de hoy, en el día 2, vamos a jugar hasta que quede conformada la mesa final de 9 jugadores. Y mañana se va a estar iniciando a las 2 de la tarde con la mesa final, buscando al gran campeón del Super High Roller 30.000 de Casino Belincue.